hola chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de aviario paseo deforme y hoy el vídeo va a ser muy corto vale digo que va a ser muy corto porque hoy en el vídeo os voy a preguntar a vosotros una cosa la cosa es que quiero traer más pajarillos al canal ya que sólo tengo al jirguero y pues quiero traer más pajarillos al canal porque sólo tengo a él por ahora ha tenido muchos más pero se van muertos y pues quiero traer más pajarillos entonces es lo que yo digo mi propuesta es que vosotros por los comentarios me digáis qué pájaro queréis que traiga al canal vale puede ser de para ser informe sea jirguero del que queráis el que vosotros queráis y yo ya os diré si ese pájaro puede ser lo podré traer o no lo puede traer tened en cuenta que habrá algunos que pues por cosas que por el espacio por su atención que algunos tengan sean más difíciles de cuidar y eso pues no lo podré traer vale pero para que el vídeo no sea tampoco tan corto voy a decir también otros pájaros que otras cosas que a mí me gustaría traer porque si no me gustaría traer aunque no lo parezca a mí también me gustan mucho lo las aves rapaces y eso y entonces este pájaro lo tendría apartado de este totalmente arriba de mi azotea tengo yo con una especie de habitación que está abierta arreglarla yo y ahí pues tenerlo tener al ave rapaz el ave rapaz sería un cernícalo vale a mí las ave rapaces me encanta me parecen preciosas y pues bueno me encantaría tener una vale por ahora es uno de los pájaros que más me gusta vale los cernícalos cernícalos otra otra idea que se me ocurrió también trae más jirgueros vale trae jirgueros me encantaría intentar criar con este vale para que no lo sepa tiene tres años y en julio si no me equivoco si en julio va a cumplir cuatro vale pero quiero que crie porque es muy manso como veis no se asusta ni nada es muy bueno y pues eso eso sería una cosa es el cernícalo y trae jirgueros y canarios para intentar también sacar michos y si pudiese trae verderones los verderones los verdones bueno como otros los conozcáis me encantan los pardillos también me encantan los aves de vertre me encantan vale y los diamantes de bull que nos faltan también también me encantan entonces ya desde esos pajarillos pues me decidiría yo esos son los pájaros que me hacen que me hacían que me hacen ilusión de sea de los paceriformes de estos pájaros que son pequeños luego están las citácidas que de citácidas me encantan los loris arcoíris me encantaría lo que pasa es que los loris arcoíris tienen unos cuidados muy difíciles y yo creo que no se los voy a poder dar todos los que ellos quieran otros que me encantan y que podría ser más posible las ninfas las ninfas como yo ya dije en otro vídeo me encantan es uno de mis pájaros favoritos de siempre me encantan las ninfas son muy mancitas y todo eso y eso también me gustan mucho las cotorras del sol como he dicho los loris arcoíris pues eso esos son los tipos de pájaros los hirgueros o el cernícalo que me ha gustado mucho el plan del cernícalo la idea del cernícalo o más hirguero vale si trajese el cernícalo por si acaso pues también subiría vídeos con el cernícalo vale y si trajese por más canarios hirgueros o otro tipo de pájaros que vosotros me podéis también decir por los comentarios y yo ya diré si puedo o no puedo tenerlos pues asumiré vídeos vale y pues eso dejando abajo en la cajita de comentarios qué pájaro gustaría que yo traje el canal y deciros antes de que nos despidamos que el pájaro que en este caso traiga lo traeré más o menos sobre verano porque por cosas personales pues no lo puedo tener antes porque ahora con el frío y eso le quiero dedicar más tiempo al pájaro en verano para que se acostumbre a mí a mi forma y todas esas cosas y para tener más tiempo para poder poder interactuar con él y no ahora que ahora estoy más ocupado y pues bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribirse y no olvidéis dejar vuestro comentario en la cajita de comentarios adiós otro próximo vídeo